De nuevo el ex juez Fernando Presencia puede complicarle el futuro político a la actual ministra de Igualdad y dirigente de Podemos, Irene Montero. La entidad que él preside, la Asociación contra la Corrupción y en Defensa de la Acción Pública, ACODRAP, ha anunciado que ha presentado una denuncia dirigida a la Fiscalía Especial contra la Corrupción y Criminalidad Organizadas contra la ministra de Pedro Sánchez. Los motivos de la denuncia interpuesta han sido ya publicados en informaciones periodísticas. Concretamente, en titulares tan llamativos como este, el Parlamento de Ecuador denuncia a Montero por el desvío de 2,6 millones a la cooperativa de Podemos. Es tremendo. Pero claro, nadie había llevado todos los datos a la justicia. Hasta ahora. Y no crean que no tiene solidez la información, porque la tiene. De hecho, tienen todas las pruebas, afirman, para hacerla caer si sale adelante. Además, por cómo lo ha organizado y presentado dicha denuncia Fernando Presencia. Está incluso sembrando el pánico entre los comunistas de Podemos, donde son conocedores de que el asunto es muy serio. Porque en esa misma información se nos decía que Irene Montero ha sido denunciada por formar parte presuntamente de esta red de corrupción, utilizada para financiar desde países latinoamericanos a Podemos. El ex embajador de Ecuador en España, Pascual del Ciopo, denunció, en una entrevista al periodista ecuatoriano Carlos Vera, estas adjudicaciones irregulares y, añadió, que el presidente de la compañía Kinema era Rafael Mayoral, diputado de Podemos desde el 2015, y en el otro, lado, actuaba una señora que es Irene Montero, que es la esposa de Pablo Iglesias. Brutal. Así, ante una información tan escandalosa como esa con la que se destapa una presunta trama de corrupción, desde ACODAP han decidido tomar cartas en el asunto y denunciar a Irene Montero por delitos de corrupción y financiación ilegal de partidos políticos, señalan. La denuncia informa literalmente a la Fiscalía Especial que el gobierno del expresidente ecuatoriano Rafael Correa adjudicó 11 contratos públicos a dedo, por valor de 2,6 millones de euros a Kinema, la cooperativa de Podemos. Unos pagos que se llevaron a cabo a través de la Embajada de Ecuador en España entre los años 2012 y 2016. A cambio de altas sumas de dinero, la entidad vinculada al partido fundado por Pablo Iglesias asesoraba a los ecuatorianos residentes en España para evitar que fueran desahuciados. Irene Montero formaba parte de esta red, según la denuncia presentada ahora ante la Fiscalía. Solo podemos decir que ojalá prospere y se haga justicia, porque la investigación es devastadora.